Muy buenas gente, soy Bron, para variar yo os traigo un nuevo video de Call of Duty Mobile Donde vamos a ver si realmente la empuñadura es un buen accesorio para equiparlo en nuestras armas Ya que bueno, me la habéis preguntado muchísimos suscriptores en el video anterior y por lo tanto os traigo este No olvidéis de apoyar el video con muchísimos likes si queréis que continúe esta serie Y por cierto, también vamos a tener un directo el miércoles 22 de abril a esta hora, carrileando suscriptores Así que os espero Ahora si, lo que sería hablando del video, vamos a empezar hablando un poco de la empuñadura Porque lo que nos va a permitir es ser más preciso cuando apuntamos ¿Cuánto de precisión? Pues un total de 10 puntos más vamos a tener Es decir, si tenemos un arma con 48 puntos de precisión lo vamos a tener en 58, lo que es bastante Ahora vamos a ver una comparación de las armas que tienen empuñadura y las que no tienen En estas comparaciones que estáis viendo vamos a tener en la parte de la izquierda el arma sin ningún accesorio Y en la parte de la derecha solo con la empuñadura En primer lugar tenemos la AK-47 que como veis cae una gran diferencia Y la verdad es que en este arma si se nota mucho el uso de la empuñadura como estáis viendo Otra comparación muy buena es la del arma Manowar ya que es un arma muy imprecisa y que se mueve mucho Y como veis la empuñadura si se nota bastante Ahora vamos a hablar de un subfusil que se mueve muchísimo que es la MS-MCI Y como veis aquí si hay una gran diferencia aunque tiene muchísimo rico y el patrón de las balas que estáis viendo nunca pasa por arriba de la puerta por mucho que dispare En las famas aunque de primera vista no se note mucho si es verdad que en el patrón hay una gran diferencia Como veis los disparos son muchísimo más concentrados por lo tanto si funciona muy bien en la tarde En la PW-57 no se nota muchísima diferencia excepto que el arma si se mueve hacia los lados En este caso fijaros que son las balas súper concentradas Unas armas como en el AK-107 yo creo que ni haría falta porque no cambia muchísimo el patrón Aunque si pone las balas un poco más concentradas Pero ya eso si quieres ponerle tu otro accesorio pues adelante Una vez visto esta comparación pues que puedo decir las pruebas están ahí Las empuñaduras si sirve aunque si es verdad que tenemos que conocer el recoil de las armas para mejorar esa precisión Es un accesorio maravilloso que te lo vas a poner y ya vas a ser un rayo láser el arma Tienes que controlar el recoil aun teniendo pues la empuñadura Esto es un tema que sería muy difícil de abordar en un solo vídeo el tema del recoil y demás Por lo tanto quiero hacer un vídeo de cómo mejorar la precisión y ahí ya lo enfoco todo Poniendo los accesorios, el recoil, el tema de las sensibilidades Así que no olvidéis de reventar ese vídeo, haz likes porque espero mucho apoyo si queréis que haga esto Y en definitiva en general lo que estamos hablando del vídeo La empuñadura si es un accesorio que sirve que lo puedes compaginar con otro y te va a ir muy bien Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el siguiente Adiós